Mi pequeño amigo es diminuto Y la miniatura ¿Por qué eres pequeño? Me hago una duda acá ¿Qué le están pasando a las historias? Mi madre esconde mis pechos Mi pequeño amigo es diminuto Me da como con ganas de sexo Solía poner un calcetín en mis calzoncillos Para que se me viera más grande Ahí abajo Tenía miedo de que todo el mundo descubriera mi defecto Y se burlaran de mí como lo hizo mi primera novia Quítatela Mi primera novia Y aparece el pelado ahí con una gana de culiar No quiere andar diciendo cosas raras Pero se parece a la roca bastante tu novia Un ojo con la roca Yo no voy juzgando como se identifica la gente hoy en día Pero para mí tu novia tiene una poronga de 20 centímetros Quítate la ropa hermano Vamos a las duchas Vamos a las duchas La cara del pelado La gana de ir a la ducha que tiene este Y se quedó con la cara dura Re antojado quedó Estoy Tengo prisa Me ducharé en casa Si hubiera sabido lo que me esperaba en casa ese día No habría ido en absoluto Cuando era adolescente Esperaba que mi amiguito creciera Lo medía todos los días con una regla Y así lo hice hasta los 18 años Pero el milagro nunca sucedió El milagro Ahora para verme más genial Trato de compensar mi defecto Con mi cuerpo Mi ropa Y un auto Che igual mal no Tipo tiene el auto más de pito chico del mundo Mirá el auto O sea entre más grande el auto Más pito chico tenés Es como regla general Por eso yo ando en bicicleta Harre Ya sabes lo que dicen de la gente con autos grandes Tienen una cosa diminuta en sus pantalones Lo reo lo hacían los nenes Lo hacían los nenes Recién estaban sacándose fotos con el auto Entendés Estaban como Eh mirá el auto Alto auto Y ahora se lo ponen a boludear al tipo Que hijo de puta Los pendejos Zarpado en atrevido Esta burla ocurría con bastante frecuencia Si pero Es como que está el auto como hiper realista Y no coincide ¿no? Tiene algo el auto que no coincide con el fondo todo dibujito boludo No se que Que fue esa coincidión Pero mi primera vez con una chica no pudo ser peor Porque ella se rió en mi cara Parece que no soy la única chica acá eh Y no estamos para el trío tampoco Oh el actor tenía uno mucho más grande en la película ¿Qué? ¿Qué es esa forma de decir pito chico? Boludo No igual Ese es terrible Ese es terrible ¿Sabés cuál es el tema real de esto? Acabo de hacer un paréntesis y hablar en serio Esto no es algo sobre el cual la persona tenga control ¿entendés? Es como burlarte de alguien que no tiene un brazo O burlarte de alguien que es petiso O burlarte de alguien que tiene dos meses O sea es algo que el RNG de la vida Te dio pito chico y no podés hacer nada Es como nacer en Latinoamérica No podés hacer nada Es más de hecho Naciendo en Latinoamérica podés hacer más cosas Que teniendo el pito chico Es literalmente una maldición Así que loco Acá en Rulón Bot Bancamos a todo lo que tenga el pito chico Loco Decirle pito chico a un hombre No debería ser un insulto Acá empezamos la campaña De pitos chicos corazones grandes Mamita O sea que mal que estamos Tenés el pito chico Acá te apoyamos Desde entonces Esto lo tiene Rubio Pregúntale al Rubio si banca la gente con pito chico Pregúntale a Ibai si banca la gente con pito chico Acá aguantamos a la gente que tiene la tula pequeña Loco Visibilizando las verdaderas problemáticas del body shaming El pito chico Juré que nadie volvería a verme desnudo No salí con ninguna chica durante 5 años Hasta que un día por casualidad Cristi apareció en mi vida Al principio Solo nos enviábamos mensajes de texto Feliz aniversario La mina estaba re muerta por el tipo Feliz aniversario Le ponía y como El chicloso Vuelvo a jugar el chicloso Luego nos conocimos en persona Me enamoré Pero hice todo lo posible Para no estar a solas con ella Después de todo Sabía que ningún calcetín Podría ayudarme en esa situación Durante un año Logré milagrosamente evitar la intimidad con ella Incluso hoy En nuestro aniversario Pero como lo hizo Vuelvo Rumba Pumba ¿Por qué hay velas en el piso? Le mentí Y le dije que estaba ocupado Pero de improviso Cristi apareció en mi casa Cristi no va más Cristi quiere que le rompa el chicloso Che pero ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Le re ven la animación ¿Eh? ¿Qué pasó acá? La mano La mano ¿Qué pasó ocupado? Mirá Cristi No sé qué harás hoy Pero puede esperar No sé qué vas a hacer hoy Pero primero me vas a romper el chicloso Le dijo Pero Pero ¿Cómo? ¿Cómo sabes dónde vivo? La mina estaba tan desesperada por verga Que lo doxió al tipo ¿Ustedes entienden eso? Es hermoso Cristi me dijo que le pidió a mi amigo Mark sus llaves Y a cambio Ella le presentó a su amiga más sexy Ven aquí Ya hemos perdido demasiado tiempo No la mala mina Está en un estado total de ansiedad peniana No sabía que era peor Desnudarme O perder a mi amada novia Me sentía tan bien en sus brazos Pero los pensamientos sobre mi defecto me impedían relajarme Lo siento De verdad me tengo que ir Durante un año Cristi creyó todas mis excusas Pero su paciencia se había agotado Me hace mal Decirle Decirle que tienes el pito chico Si crees que soy fea Solo dilo Por primera vez la vi llorar Eso me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida Una cirugía Era mi última jugada Mi pequeño amigo tenía que ser más grande O tendría que olvidarme de la intimidad para siempre Hacete cura No lo que iba a decir No lo que iba a decir Mi pensamiento original fue Hacete cura Porque los curas no tienen sexo Entonces como que no va a haber intimidad No va a tener problema Pero después Como que agarré una divergente ahí Y mi mente dijo O sea iba a cambiar el remate Iba a hacer Hacete cura Total los nenes no se van a dar cuenta de la diferencia Y yo dije No la concha colorada de mi vieja Que mierda estoy pensando boludo No puede ser que agarré el volantazo así Y el chiste Decir que no lo dije Que lindo entrar en el stream después de tan tibere esto Siempre con una pija en la boca yo ¿Viste? No se trata de ti No llores No fue mi intención alterarte Me van a operar Estaré en recuperación durante un mes Cristi me exigió detalles Y pidió acompañarme Pero le dije que no No iré solo Hablen las cosas Pero dentro de un mes Quiero verte con esa misma ropa Le van a hacer una extracción de gay Le van a sacar lo LGBT Los resultados de mis exámenes No fueron positivos Señor Su pene está demasiado corto No podemos alargar lo que no existe señor Igual boludo El chabón es un boludo Puede buscar alternativas En la intimidad con la muchacha La chabona está Que nada más Está completamente Ansiosa y deseosa Y el chabón está como No En el pasado Intenté tantas veces Forzar el crecimiento De mi pequeño amiguito Tomando píldoras No certificadas Que encontraba en internet Que estas fueron Bastante perjudiciales Para mi salud No estoy seguro De que tu corazón Pueda soportar la cirugía Pero ahora si el corazón Puede soportar la cirugía Se va a morir De un ataque cardíaco En el gimnasio El tipo este Tenía que tomar una decisión Cambiar mi vida O perderla Decidí arriesgarme Después de todo No quería seguir viviendo Con un calcetín En mi ropa interior Asumí toda la responsabilidad De la cirugía Quería que la anestesia Hice el efecto Lo antes posible La puta madre Si No Le vas a cobrar Estoy pensando Escuché la voz de Christy Pensé que estaba soñando Ella les dijo A los doctores Que detuvieran la cirugía Lo sé todo No debería Igual No hay mucho que saber Si lo haces No volverás a verme Resultó que Christy Encontró el folleto De la clínica En mi casa Unió todas las piezas No le pusieron teta Doctor Mi perra sigue siendo Igual de pequeño Oh Pero tienes unos senos Hermosos Y corrió a salvarme Me fui a casa Bastante deprimido Porque mi novia Ahora sabía De mi problema Sin embargo Ella no me dejó Al contrario Se quedó conmigo Y fue tan comprensiva Que el peor día De mi vida Se convirtió En la mejor noche La felicidad De toda la mina Completamente satisfecha No daba mal la mina Hijo Escuchame Flaco Si te tengo que ir a sacar De la cirugía Para culiarte Te voy a sacar ¿Entendiste? Por la mañana Christy me dijo No te voy a mentir No lo tienes grande Pero sabes muy bien Cómo usarlo A diferencia de algunas De mis exparejas Eso hay que decir A los ex siempre Que tiraron de mierda ¿Qué es eso? De Ay mi hora te llama Granada Los ex novios de Christy Solo pensaban en ellos Cuando estaban en la cama Esa Jugador total Y yo fui el primero Que se preocupó Por su comodidad Y placer Es un bolazo al ángulo Esta historia Esta historia Tienen que ver todos No irónicamente La primera vez Que yo digo Che loco Es la historia falopa Aposta a hacer un bien al mundo Fue entonces Cuando me di cuenta Que Como dice el dicho No importa el tamaño del barco Importe De muy viento De la marea Pero donde escuchaste Mundo Marino Que era Cuidador de peces Tu primer novio Ana ¿Qué pasó ahí? No es el tamaño De lo que tienes En tus pantalones Sino la confianza En ti mismo Por supuesto El amor que sientes Por tu pareja Nadie puede causarte Un complejo de inferioridad Sin tu consentimiento Me encanta que la moraleja De la historia Es literalmente Lo que leímos El otro día En Infobae Que decía Está bien opinar De los cuerpos ajenos Lo importante Es tener autoestima O sea literalmente dijo La moraleja No seas trolo man Eso es un tema De hombres Del que yo no diría mucho Solamente que no todas las mujeres Son superficiales A que muchas veces Malos sentimientos De cariño y amor ¿Cuál? ¿Quiénes? Dan hombres El tipo era coreano del sur Ya había uno que tenía que bardear De alguna manera A BTS Que ese boludo hermoso Bueno hablando de parte del cuerpo Que no crees Si vamos a ver Mi madre esconde mis pechos ¿No? A ver que onda acá Que pasa con Con el body shaming sexual A 10 años Cuando su cuerpo Comenzó a cambiar Es tetona Es tetona Sus compañeros Se burlaban de ella Y la señalaban Con el dedo Te están cosificando Te están cosificando Pasa Decía lo peor que pasa Es como Te van a objetivizar Otros padres aseguraron A sus hijos Que ese cambio Era normal La colorada Diciéndole Flaco ¿Qué te pasa pelotudo? ¿Vas a ver cómo te vas a morir Y que te dé bola Cuando empieces Debo la pubertad? Pero yo sabía Que no lo era Mi Dani No quería verse así No me pongas Tienes 10 años No me podés hacer Un primer plano A las tetas De la piba Para un poco Por favor Ponelo una burca Es más humano Por favor Dani lloró Pero era por el bien De su carrera ¿Qué carrera tiene 10 años? Mi hija estaba ganando Mucho dinero Era la mejor actriz De una importante Agencia de talentos ¿De qué actuaba? De persona sentada Boludo ¿Cuál era el talento? Sentarse La mejor sentadora En sillas altas Era la pendeja Actuaba en películas Y en anuncios publicitarios Todo eso podría terminar En un abrir y cerrar de ojos ¿Por qué? Es tan fat boy El camarógrafo ¿No? Una niña con pechos ¿Quién vería algo Tan grotesco? ¿Quién vería algo Tan grotesco? Hola Somos de Valenciaga Nos interesa su niña Ah, quieren trabajar con ella Pensaba aún más en secuestrar O comprar Pero bueno ¿Se insiste? En el set Quedó claro para todos Que el cuerpo de Dani Había cambiado Me pidieron que encontrara Una solución Dani tiene que perder peso La agencia cuenta con ella Cris Morena Me disculpe 300 veces Y ella prometió mejorar su imagen Perdón Mi hija está creciendo Esa cosa que hacen los nenes A veces Que quieren crecer Esa pubertad de mierda Dani comenzó a entrenar Todos los días Me está cagando de frío La pendeja Seguía un riguroso programa Digno de un campeón olímpico Pobrecita Yo quería reducir Su cintura y pechos Si era una dieta muy estricta Cerré la nevera con llave Para que la comida No fuera una tentación Ese cantado no va a impedir Que esa puerta se abra Sin embargo Todos mis esfuerzos Fueron en vano No importaba lo que hiciera Los pechos de Dani Eran cada vez más grandes Me siento incómodo Con tantos planos A las tetas de la nena Boludo Claudia Resulta que No tenemos papeles Para una niña con pechos La agencia se ve obligada A terminar el contrato Lo que trabaja con un nena Va en la agencia Boludo Que son los de pixagay Boludo Mi madre dirigía La agencia de talentos Y no podía defraudarla Por esta razón Le pedí una última oportunidad Ah encima la vieja Esta es la abuela La vieja cara de culo Che es rara la columna de Claudia Una escoliosis tiene A la vieja Boludo Trevente escoliosis tiene Encontré un excelente cirujano plástico Mirá Esta es la cara De la mitad De la farándula de Argentina Boludo Que onda Que sería capaz De resolver nuestros problemas Hice algunos arreglos Para un procedimiento De urgencia Le van a hacer una reducción Mamar y una nena De 10 años Esta historia es terrible Todo sucedió tan rápido Que Dani Ni siquiera tuvo tiempo De asustarse Mamá ¿Eso duele? Para mi eran solo negocios Nada personal Es tu hija Es tu hija hija de puta Es negocio Nada personal Con la hija Echa un sonido dolorosamente familiar De inmediato recordé algo No el pasado de ella Que había sucedido hace 10 años Mi madre soñaba con que me convirtiera en modelo E incluso me puso el nombre de una supermodelo De los años 90 Cuando tenía poco más de 20 años Empecé a engordar Y luego descubrí que estaba embarazada Mi madre me dijo que me deshiciera del bebé Pero no lo hice Le prometí que algún día Dani sería exitosa Si lo hubieras abortado 10 años atrás No hubieras tenido este problema Cuando llegó el momento de salir del quirófano Me detuve Y me di cuenta de que estaba traicionando a mi propia hija Estaba haciendo lo mismo que mi madre me hizo hace muchos años Creo que bastante peor, ¿no? Porque como que la madre le dijo Che, abortá Y ella dijo No, no quiero Y a esta nena Como que la nena nunca le dijo que no Porque no entiende la dimensión de lo que está pasando, ¿entendés? Entonces tomé la mano de Dani Y me disculpé con ella Detuve la cirugía Y me dirigí a ver a mi madre Le puse el contrato delante de ella Espero que sea importante ¿No ves que estoy ocupada? ¿Por qué? Con el monitor apagado, boluda ¿Qué está haciendo? Le dije que era muy importante Después de todo Se trataba de mi hija y de mí Le informé que Dani dejaba la agencia Hay una cláusura, ¿viste? Si la pendeja llega a tener mucha teta La sacamos de la agencia Para poder tener una infancia normal Y no tener que cumplir las expectativas de nadie Le dije a mi madre que era bienvenida a nuestra casa Pero nunca visitó a Dani ¿Pero por qué no la manda a laburar a otro lado? O sea, está en pubertad, nada más Mi hija no perdió nada con todo esto Al contrario, después de dejar la agencia Su sonrisa nunca más abandonó su rostro Un niño es una flor que no florece Cuando se riega con las ambiciones insatisfechas de los padres Esto es un montón No, mucho texto